A continuación, Despierta Costa Central, presentado por Ashley Furniture Home Store. Buenos días amigos y Despierta Costa Central. Mi nombre es Guille Barbosa. Esta mañana les tenemos algo súper especial. Más talento de nuestra comunidad con el grupo... ¡Corsario! Bienvenidos chicos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Ahora, para presentarnos un poco y que el público los conozca, díganos su nombre, su apellido del grupo y de dónde son originarios. Bueno, pues yo soy Roberto Sánchez, soy vocalista y toco timbales y soy originario de Michoacán. Aquí tenemos a mi derecha a Luis Hernández, él toca percusiones. A mi lado izquierdo tenemos a Roberto Sánchez, que es bajista y segunda voz. Tenemos a Giovanni Sánchez, él toca también percusiones y voces también. Y tres amigos que están ausentes ahora, que es Juan Delgado en teclados, Octavio Guzmán en batería y Jorge Sánchez en guitarra. ¡Qué malada! No pudieron estar con nosotros. Sí, que nos abandonaron, aquí nos dejaron solos. No siempre se puede. Ahora, Roberto, ¿cuál es el género del grupo y vemos para quién tocan? Bueno, pues el género del grupo es totalmente cumbiambero, tocamos cumbia, tratamos de mezclar un poco cumbia sonidera, cumbia colombiana. Y echándole muchas ganas, pues es lo que tocamos, tocamos en muchos lugares, fiestas privadas, ya sea quinceañeras, bodas, bautizos. Prácticamente donde nos contraten, ahí estamos tocando, echándole muchas ganas. ¿Y cuánto tiempo tienen como grupo? Como grupo, el grupo tiene ya 10, casi 11 años, que se inició, el amigo que no está aquí ahora es Juan, él inició el grupo con amigos de la high school y unos se fueron saliendo un poco, entonces pues mi papá, él se metió con ellos y después nosotros de chicos empezamos a estar ahí, ¿no? Viendo la música y creciendo y pues ahora somos parte del grupo, ¿no? Qué bien, parte de la familia. Parte, sí, parte de la familia. Qué bueno. Estamos aquí echándole ganas. Ok, bueno, ahora sé que tienen algún plan futuro para el grupo, ¿qué es lo que piensan hacer? Pues el plan es prácticamente echarle muchas ganas, echarle ganas en la música y poder tener oportunidades. Claro que están nuestros, pienso grabar un disco muy pronto y echarle ganas, simplemente tratar de salir adelante y encontrar una oportunidad que nos pueda, que podamos tener. Felicidades y mucha suerte con eso. Muchas gracias. Es un proyecto grandísimo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Para cuándo podemos esperar a este CD? Pues estamos trabajando muy duro ahorita en escogiendo las canciones y pues prácticamente ojalá ya sea en mayo podemos ya tener algo concreto por ahí para que la gente por ahí lo busque, ¿no? El disco y mucha gente de la área de la bahía nos conoce y echándole ganas, ¿verdad? ¿Y dónde podemos encontrar el disco cuando salga? Pues en todas las tiendas, en Santa Cruz, California, en todas las tiendas locales que hay cerca de ahí pueden ir a encontrar su disco, ¿verdad? Y por ahí, ahí va a estar. Qué bueno. Roberto, dinos, ¿qué tipos de eventos han tocado recientemente? Pues recientemente como ves el verano ya se está yendo, entonces prácticamente tocamos en diferentes lugares, en bodas, en bautizos, en quinceañeras, fiestas privadas, en clubes, pues en Fox, en Salinas, en prácticamente donde nos contratemos, ahí estamos, ¿no? Y prácticamente echándole muchas ganas a esto de la música y ojalá ahí tengamos una oportunidad y pues ahí vamos a estar, ¿no? Dispuestos siempre. Sí, dispuestos siempre. Qué bueno. Amigos, como ven, hay bastante talento en nuestra comunidad, hay que aprovecharlo. Fue un placer estar con ustedes en este Despierta Costa Central con el grupo... ¡Corsario! Mi nombre es Guilla Barbosa, nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego! Despierta Costa Central, presentado por Ashley Furniture Home Store.